Bueno, a ponerte los zapatos maquero Yo voy abriendo camino por los confines de Venezuela Mis pasos de peregrino me van guiando a cada frontera Llevando como equipaje las esperanzas de mi bandera Y en mi alma un estandarte de sueños por donde quiera También llevo una mudita pa' detenerme en cada ciudad Pa' contemplar de lo bello que he de brindarme en cada lugar Mi cuatrico parrandero para en las noches serenatear Con la luz de las estrellas y al viento poder gritar Yo voy abriendo camino buscando felicidad Sembrándole a mi destino esperanza, amor y paz Y voy abriendo camino curando llanto y dolor Y dando un paso divino para el amor Yo voy abriendo camino para los sueños y el corazón Y voy abriendo camino para el que busca alivio en mi voz Y siempre llevo conmigo una palabra y una oración Para curarme los males y encomentarme al creador Te digo que voy pasito a pasito pa' disfrutar del amanecer Que le da la primavera de mi querella un sorbo de miel Yo voy hacia la montaña donde la cima es felicidad Donde el cielo es un poema y al viento vuelvo a gritar Y voy abriendo camino buscando felicidad Sembrándole a mi destino esperanza, amor y paz Y voy abriendo camino curando llanto y dolor Y dando un paso divino para, 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 para el amor Y voy abriendo camino buscando felicidad Sembrándole a mi destino esperanza, amor y paz Y voy abriendo camino curando llanto y dolor Marcando mi paso divino para el amor ¡Venga! Paso a paso viviendo la vida Voy abriendo camino Yo voy sembrando esperanza para la vida Paso a paso viviendo la vida Voy abriendo camino Tranquilo y sin prisa, siempre con una sonrisa Paso a paso viviendo la vida Voy abriendo camino Vengo alegre, vengo cantando mi melodía Paso a paso viviendo la vida Voy abriendo camino Te voy a decir de nuevo Que voy abriendo Sembrándole a mi destino esperanza, amor y paz Y voy abriendo camino curando llanto y dolor Y con un paso divino para el amor ¡Voy pa' allá! Abriendo camino Emotar journey ¿Voy pa' allá! Bendito Bendito